Conserva tus fresas como recién compradas por mucho más tiempo con este truco fácil y rápido. Cuando compres las fresas, evita guardarlas en tu nevero frigorífico en el mismo empaque, eso las arruinará rápidamente. Para mantenerlas frescas por más tiempo, coloca en un recipiente grande suficiente agua a temperatura ambiente. Allí añade una cucharadita de bicarbonato de sodio que puedes sustituir por la misma cantidad de vinagre blanco, de manzana o cualquier otro vinagre de color claro. Sumerge tus fresas de una en una para evitar que se golpeen entre ellas y cuando las tengas listas, déjalas en remojo por 10 minutos. Después sácalas y colócalas una al lado de la otra sobre el papel absorbente hasta que estén completamente secas. Ahora guárdalas en un topper o recipiente con tapa forrado con papel absorbente. Cerramos bien y listo, ahora sí a la nevera. Te doy un último tip, retírale esta partecita del tallo solo cuando las vayas a consumir, eso también las conservará.